No, 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 yo corro, yo corro, no, 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 es más, yo soy como persona de corredora, no, pero yo a mí me gusta ir corriendo maquillada, es el gran secreto, vamos a buscar el labial perfecto y a lo que hay YouTube en realidad, exactamente, ¿cómo hay que hacer para tener un labial perfecto para una carrera, lo tomamos como ejemplo para una carrera, a ver, contaros. Para una carrera lo mejor que podés hacer, para que transpirás, si te merece mucho lápiz, sí, pones un lápiz delineador del tono del labial que te vas a poner, pero te cubrís todo el labio, adentro y luego te pones el labial y ese delineador va a ser que el labial se te pise, si no tenés un delineador, una base de maquillaje, una base de maquillaje también fija el labial y te hace durar el labial, impresionante, maravillosos secretos, esos son los secretos de sus zonas y venez, muy bien, el maquillador entreparece si tarda media hora en hacerle los labios, impresionante, impresionante, impresionante.